Corte informativo Notimex El Estado mexicano tiene la fortaleza y la capacidad institucional para apoyar la labor de reconstrucción tras los sismos de septiembre, sobrayó el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Donald Trump formalizó la desertificación del cumplimiento de Irán al acuerdo nuclear, pero decidió mantener por ahora a Estados Unidos en el pacto, aunque pidió al Congreso implementar nuevos condicionamientos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo ante el Pleno del Senado mexicano que normas laborales justas y progresistas con mejores salarios y trabajos en la región de América del Norte es la manera de asegurar que se modernice el telecán y de recuperar un mundo libre y justo. El secretario mexicano de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte existe espacio suficiente para un acuerdo que beneficie a México, Estados Unidos y Canadá. El francés Inedín Zidane, técnico del Real Madrid, cumplirá 100 partidos al frente del equipo cuando visiten este sábado el Getafe, duelo correspondiente a la octava jornada de la Liga de España. Los directores mexicanos Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro participarán destacadamente a partir de este sábado en el Festival Lumière de la Ciudad Francesa de León, donde ejercerán de invitados especiales del certamen con sede en la casa de la familia que inventó el cinematógrafo. Tras su exitoso paso por Argentina, Chile y Perú, la muestra pendiente Orozco, Siqueiros y Rivera, exposición con los más importantes muralistas mexicanos, se inaugurará el próximo 18 de octubre en Bolonia, Italia.